Báillet, ese, gugpay, babu, que se Báillet, ese, gugpay, babu, que se Báillet, ese, gugpay, babu, que se Igelak salto egin duela, esan dit ni delagunat Igelak salto egin duela, esan dit ni delagunat Báillet, ese, gugpay, babu, que se Báillet, ese, gugpay, babu, que se Sardinak egan egin duela, esan dit ni delagunat Sardinak egan egin duela, esan dit ni delagunat Báillet, ese, gugpay, babu, que se 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 Báillet, ese, gugpay, babu, que se